Este episodio es traído a ustedes por DOT Hoteles Humanos. Somos una cadena, y no de bicicletas. Bueno, ¿qué puesto ocupa en DOT Hotels, en nuestra empresa? ¿Qué puesto ocupa en Booking? Bueno, sin duda es la más importante dentro de lo que es el mundo de las otas. Es la primera ota productora dentro de nuestra cadena. Es la segunda a nivel DOT. Nuestro canal directo sigue siendo todavía el más fuerte. Es donde nosotros ponemos los mayores recursos y los esfuerzos. Hoy la venta telefónica sigue siendo pionera. Le sigue Booking ahí bastante pegadito a nuestro motor de reservas. Bien. ¿Cómo funciona el programa de lealtad Genius? Que a veces a mí mismo el hotelero, a mí mismo me cuesta entenderlo. Es como que me pone demasiadas alternativas y a veces me mareo. ¿Cómo funciona Genius? Bueno, prácticamente te debo decir, el 95% de las reservas que entran por Booking vienen por un usuario Genius. Es muy fácil asociarse. Y prácticamente ese descuento que uno da como hotelero por ser Genius ya deja de ser exclusivo y dejó de serlo hace muchísimo tiempo. Asociarse es muy fácil. O sea, ni siquiera te tenés que hospedar en algunos casos. Incluso para seguir subiendo de categorías. Eso es un tanto raro que quedó en Booking que arrastrás desde hace algunos años. Quizás sos Genius 2, por ejemplo, y hace seis años que no me hospedo y no hice ninguna reserva. Y seguís conservando las categorías. Es muy fácil desde el lado del usuario poder registrarse en el programa. Y desde el lado hotelero empieza esto de decir, ¿qué hago? Entonces, ¿cómo gestiono? Porque si el 95% de mis reservas son Genius, no estoy aplicando ningún tipo de diferencial en ese segmento. Pero todos lo tienen. Sí, para mí es... Desde el lado del huésped es genial. Porque haces un clic y con un email automáticamente tenés todos los beneficios. No los perdés nunca. Tenés mejores precios y todo. Desde el lado del hotel es una... Perdón, una cagada atómica. Porque básicamente le estás... Vos estás financiando la lealtad del huésped hacia Booking.com. Y es su forma que Booking.com pudo resolver el tema de la paridad. Es decir, porque una forma opaca, con un descuento otorgado casi obligatoriamente a través del... Por parte del hotel, hace que vos financies el programa de lealtad de Booking.com. Y soslayadamente no te lo dicen. O sea... No. No, porque si no perteneces, no estás en la bóndola. Es tu beneficio. Tenés que estar porque es un beneficio. Ahora, me imagino todos los hoteleros con la calculadora en mano, tratando de netear su precio, su tarifa real de la habitación. Le meto Genius, le meto Genius 1, Genius 2, todo. ¿Cómo sé cuánto me entra al bolsillo? ¿No están todos los hoteleros con la calculadora en la mano? Estamos todos los hoteleros con la calculadora en la mano y me encantaría hacer una convocatoria abierta y decir, hoteleros, salgamos de Genius ya todos. ¡Qué duro! No, hay que ser... Casi que el otro día estuvimos con Yael una hora viendo... El Excel es kilométrico de los descuentos de la aplicación. Si es Genius más mobile, si es mobile más esta promoción. O sea, hay un montón de cosas que hay que hacer, pero sí, hay que hacer mucha matemática para ver cuál es la tarifa que te queda. Bien, perfecto. ¿Cuán importante es hacer acciones o promociones dentro de Booking? Es muy importante a nivel posicionamiento, ¿no? Visibilidad. Lo que te ayuda es eso. Prácticamente dar un 10%, un 15% de la tarifa. Lo que te va a permitir hacer una promoción es, por un lado, mejorar tu ranking y, por el otro, desde el lado de estrategia de precios, es cubrir esos huequitos, esos baches, esas ventanas de oportunidades de compra que necesitas. No sé, venta anticipada, último minuto. Es importante porque fomenta mucho el algoritmo. Tanto promociones como campañas, y yo siempre hago esta distinción porque parecen ser lo mismo, pero hay algunas pequeñas diferencias dentro de lo que es el mundo de Booking. Las campañas son básicamente lo que ellos promocionan, ¿sí? Donde hacen acciones de marketing impulsadas por Booking, por la misma gota. Promociones son esas que nosotros damos, ¿sí? Esa personalizada que cada hotelero configura en su extranet. Ahí ya tengo una pregunta. Si le tuvieses que decir a un hotelero entre poner una tarifa de 80 dólares para su hotel sin ninguna promoción, sin nada, o en Booking, ¿no? Sí. O poner 100 y llenarlo de promociones para que le queden los mismos 80 dólares, que el resultado es el mismo, son 80 dólares que van a entrar las reservas. En el bolsillo te va a quedar lo mismo. ¿Cuál tiene más resultados en una gota? La promoción. 100% la de 100, conviene mucho más. Ir con una tarifa un poquito más arriba y aplicarles todas las promociones posibles. Lo que puede llegar a pasar en la gota es que si vos tenés la promo cargada por muchísimo tiempo, deja de tener preponderancia en ese famoso algoritmo. Entonces, ahí recomendación quizás es ir reactivándolas trimestralmente o semestralmente para que crea que es una promoción nueva, aunque sea algo que vos tengas corriendo durante todo el año. Ah, me estás contando un datazo. Estás hackeando la Matrix. Y esto no es menor porque hay una concepción del hotelero independiente, de hoteles boutique, medios y pequeños, que estar en Booking es fácil. ¿Por qué? Porque una usada contraseña, cargo disponibilidad y pongo el precio. Y en realidad vos tenés que ser experto en el supermercado, en cuál promoción sirve, cuál no, dónde ubicarlo, en qué lugar está, qué precio ponerlo. Claro, no es lo mismo llegar a 80 dólares de esta forma que a 80 dólares de esta otra forma que acabamos de decir recién. Entonces, no es fácil Stream Booking porque realmente requiere mucho análisis del Excel, de cómo llegás al mismo precio. O sea que en definitiva, ahí está el arte del revenue y la distribución para mí. Sí, sobre todo si estamos hablando de mercados con una mega oferta hotelera, ¿no? En donde el posicionamiento en la primera o como mucho en la segunda página es fundamental y estás entre 3.000 hoteles o 3.000 alojamientos, propiedades, tratando de pelear esa posición. Así que sí, sí, es complejo el tema de la gestión de promociones en las otas en general. Te diría que acá Booking es una de las más simples de manejar, pero tenés que leer bien la letra chica, qué acumula con qué, qué promoción se suma con esta, cuándo aplica aquella y demás. Porque es todo, si uno lo hace en forma controlada y estratégica, es muy bueno, tiene muy buenos resultados, pero requiere de mucha precisión y obviamente de estarle muy atrás. Bien, por eso cierta reticencia del hotelero a veces de poner precios, de tener que trabajar con esta calculadora, con este Excel, monitoreando precios, también le genera cierta reticencia a estar en las otas, ¿no? Entonces, me parece que estamos todo el tiempo lidiando con esta balanza entre pros y cons de estar en las otas. Ay, lleva tiempo, requiere tecnología también, porque como hablábamos, si bien son 4, 5, 6 las más fuertes que hay, uno gestiona muchas más otas en los hoteles, depende qué tipo de hotel estemos hablando, y requiere de la tecnología que te permite hacer eso en forma simultánea y no perder tanto tiempo entrando y cargando cada cosita en cada otra en forma particular. Este episodio es traído a ustedes por DOT Hoteles Humanos. Visita nuestra página en www.dot-delmediohotels.com o seguinos en Instagram en arrobadot.hotels para enterarte de todas nuestras novedades.